La irónica reacción del empresario Alberto Sauer al quedar con arresto domiciliario nocturno. Mola Ferte tocó sorpresivamente en Antofagasta como artista callejera. Ministra Toad responde a canciller venezolano que descartó existencia del tren de Aragua, dijo que es un insulto a Chile y Latinoamérica. Nicolás Maduro insiste con super bigote para promocionar su campaña electoral en Venezuela. Además revisaremos los récords guinness más curiosos de este último tiempo. ¿Estamos listos y preparados? Esto es Talk Show. Un show de noticias más conocido como Talk Show por las pantallas de TV Más. Y saludo primero que nada a Claudia Salas. A Felipe Vidal. Mira, como hicimos cambio de pauta nos vamos a ir al corte, pero antes decirle algo. ¿Saben qué? Si se sienten cansados recién partiendo el año, en marzo, están bien. Imagínate cómo va a ser en noviembre. No, no, están bien. Hay un estudio que indica que efectivamente estamos todos sobreinformados, mucho más cansados y agotados. Y no se explica muy bien por qué. Probablemente son el bombardeo informativo de noticias que no son demasiado auspiciosas. Entonces eso está repercutiendo además en un estado alterado en el ánimo y en la forma de relacionarnos. Bueno, la gente está con la mecha corta. La mecha corta, claro. Anda a tocar la bocina porque uno no sabe quién se va a bajar del auto y qué te va a hacer. Es un ejemplo. Nunca hay que bajarse del auto. Les voy a contar unas papitas. ¿Ah, sí? Sí, pero más adelante sí. A la vuelta, la pausa entonces. Seguirá en un programazo. No se lo pueden perder. Esto es Talk Show por las pantallas de TV Más. Ya volvemos. No se vayan. Muy bien, háganse la luz. Estamos de vuelta haciendo Talk Show. Les quiero contar que hoy día estamos muy contentos. Tan contentos porque nos vinieron a regalonear. ¿Y saben desde dónde? De la punta. Porque con la punta nos tenemos que esperar hasta septiembre para disfrutar la mejor empanada y muchas otras delicias. Con la receta tradicional de siempre, en la punta todo se hace lo mejor posible. Con materias primas de calidad y escogidas cuidadosamente. Ellos son la extensión de la cocina hasta nuestra casa. Así que preocúpate solo de compartir en familia y la punta cocina por ti. Qué buen comienzo del programa este. Bueno, encuentra este y todas las delicias de la punta en www.comidaslapunta.cl y comenta entonces los ricos productos que llegaron para acompañarnos en nuestro programa. Como por ejemplo, nosotros, esto desaparece en la pausa. O sea, yo ya le he hecho el ojo a los de Manhattan que están por ahí. Entre nosotros una parte, pero el resto entre el changuito, el gabito y el jose. Gracias a la punta entonces por esta gentileza. Ya la vamos a degustar todas y cada una de ellas. Muy bien. Gracias a la punta. Muy bien. Muchas gracias. Voy a traer mi doggy back. Vamos a la frase, ¿les parece? Partimos con todo. Ahí va. La primera. Rico, para quedarme en casa. Recordemos que ayer se decretaron las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional a seis imputados por el caso FATCOP. FATCOP, perdón. El padre del clan, que ahí está, que está querellado por los delitos de estafa. Apropiación indebida, lavado de dinero, además de facilización de facturas falsas. De acuerdo a su testimonio, a él no le constan los delitos. Escuchemos, por favor. Aquí está. Y respecto a la comisión de delitos de sus hijos... No tengo idea. Pero además creo que enfatizó que no tenía una relación muy estrecha con sus hijos. Dijo que está ahí caciado. Absolutamente claro. Ahora, puede ser, pero da lo mismo. Acá lo que importa es la estrategia judicial, al final. O sea, la estrategia de decir que estoy alejado de mis hijos puede servir como una estrategia judicial dependiendo cómo tú, digamos, lo hagas. Firmé unas cosas sin saber para qué. Nunca fui a la notaría. Fijir demencia, ya está. O sea, puede ser. Puede que esté alejado, pero... Pero es irrelevante también. Pero es irrelevante, pero de repente las defensas, digamos, utilizan esos argumentos para presentar. Como en el fondo ellos estaban haciendo el chanchullo, como yo estoy alejado de ellos, no sabía que era malo. Pero ahí estamos en el terreno de especulación que parte también del trabajo que está haciendo la fiscalía. Aquí yo creo que lo importante tiene que ver con uno... Perdón, solo para agregar y para cerrar ese punto. Porque de repente la gente se pierde. No siempre los crudos hechos son los que al final establecen que tú te vayas preso o quedes libre. Y ahí está justamente el tema de la subjetividad judicial. Y son las estrategias las que finalmente te llevan o a quedar libre de polvo y paja o finalmente quedar en prisión. Tiene que haber... O sea, hoy día la justicia está actuando realmente. Uno reclama y dice, oye, la lentitud. La justicia tarda, pero llega. Pero que tienen que tener pruebas. Y contundentes, porque si no es más rápido zafar. Y después hacerle nuevo un juicio, porque aparecen las pruebas posteriores y ya no te sirve. Entonces por eso se manejan con mucha cautela. Y es ahí el peligro. Y por qué el primero que salió fue Muñoz. Era porque estaba filtrando, imposibilitando la acción de la justicia. Al filtrarle y darle antecedente a las personas que estaban siendo investigadas. Para cubrirse y eludir la acción de la justicia. Entonces es ahí la gravedad que le fue. El primero fue Muñoz. Desechar pruebas. Ahora, la pregunta es que se hace mucho. Relativizar pruebas. Ojo, perdona. Solo a propósito de este caso. Estuve leyendo ahí cosas increíbles. Por ejemplo, los Sauer, para pagar algunas deudas que tenían, ofrecían terrenos que estaban en toma. Ellos sabían que los terrenos que estaban en toma se los ofrecían a las personas que le dían dinero a cambio de Cayeuque. Pero aparte de eso, las acusaciones más graves tienen también con el... Porque no fue una cosa para tapar un problema financiero puntual, una deuda. No. Era una máquina. Claro, es un módulo operandi. Claro. Armaron un apartaje tal que era básicamente también para defraudar el fisco. Muchas de estas facturas, un montón. Porque hablan de miles de facturas. Así es. Cerca de 10.000 facturas trabajando. Entonces, hay una máquina operando. Y ahí lo que complica, y ahora van por Hermosilla, claramente. Porque Hermosilla, él dice en las grabaciones, oye, esto que estamos haciendo es un delito. Exacto. Y salió hoy día la segunda que hablaba que lo que dijo Leonardo. Leonardo Dialloos, abogada de Sauer. ¿Cómo se llegó a esto? Según lo explicó hoy día Leonardo, ella grabó esta conversación que tuvo presente Sauer, Dani Sauer, y Hermosilla. En el despacho de Luis Hermosilla. El año pasado. Entonces, ¿cómo se filtra esto? Ella se lo hace llegar a la señora de Topper. Así es. Ex socio de Daniel Sauer. Que también es abogada. Correcto. Entonces, la hace llegar para mostrarle esta situación, pero pensé que quedaba en secreto porque éramos ambas abogadas y iba a quedar en la interna. Entonces, la que filtró finalmente esta conversación fue la propia mujer de Topper, que otro de los que está adentro, que era ex socio o era socio de los Sauer. Y hay otro elemento. Hay un abogado, un contador. Sí, claro. Hay otro elemento a considerar, porque de repente la gente no tiene por qué saberlo, respecto a que son parte de la colonia israelí. Y eso... Judía. Judía, ok. Israelí es la nación. Sí, pero israelí. Pero bueno, da lo mismo. Y muchos sostienen que tal vez por eso el caso explotó más tarde, porque se intentó de alguna manera, de alguna forma, se intentó por una parte arreglar el problema y por la otra parte esperar más del tiempo prudencial para que efectivamente esas platas volvieran a través de lo que había significado esta estafa. Es mucha plata que habla... Tal vez por eso demoró tanto en explotar el caso y miren que estamos. Bueno, se habla del caso más corrupción, de hecho, de más corrupción que se ha registrado. Y claro, a mí me llama la atención las palabras de él, porque un poco reírse también de la justicia, ¿cierto? Con, ah, pero qué rico, así me quedo en la casa. Porque claro, además les conviene siempre que les den este tipo de medidas, porque cuando se van a la casa, con este tipo de arraigo, están sumando días, si es que eventualmente los condenan, se abonan, entonces van a pasar menos tiempo en la cárcel. Y muchas veces incluso los abogados un poco interfieren para que se alargue el plazo de investigación, y eso lo han denunciado incluso los fiscales, justamente para ir sumando días, sumando días, sumando días. No, y a veces aparece un certificado de salud o algo. No me juegas con las probabilidades, porque pensar que va a ir alguien, como ministro de fe, que es carabinero en este caso, para establecer que el señor Sauer está cumpliendo arresto domiciliario, o sea, es jugar a las probabilidades. Y como dices tú, perfectamente bien, pues, oiga, ¿sabes qué? Fui el martes, y queda estampado, digamos, y usted no estaba. Y tú, te conseguiste un certificado, es que lo que pasa es que tú, ya, pero es que usted tiene que avisar, bueno, pero es que tenía un dolor, digamos, demasiado grande. Hay un tema reinteresante que tiene que ver con que la deuda que tiene FATCOL tiene en total como 46 millones de dólares, y los activos que tienen no superan los 16 millones de dólares. Es ahí que esto reventó, porque no pudieron pagar lo que debían, en el fondo, a los acreedores, que eran los inversionistas. Entonces todos se preguntan, bueno, ¿y dónde están esos 30 millones de dólares que no cuadran? Pero como yo te decía antes, ¿se intentó de alguna manera alargar esto? Por eso, pero... Hubo como que la parte que le debían se tomó más tiempo esperando y confiando en quien parte de esa deuda se iba a pagar. ¿No les da sed hablar de este tema de los Sauer? A mí un poco. Es el típico chiste que están todos ahí con... Sí, ahí está, ¿eh? Claro, ahí nos falta el... Está bueno, ¿eh? Los hermanos Sauer. Claro, los hermanos Sauer. Pero Sauer se escribe Sauer. Sauer, sí. Sí, pues ácido. Y luego, claro, pero es Sauer, pero está bien. Bueno, esos chistes que la gente hace en la red. ¿Te gusta el Sauer? Me encanta. Sorpresa causó, pero bien, porque lo hizo de una manera muy sencilla, muy piola, es casi una cámara indiscreta, cuando... porque ella originara de Antofagasta y en ese lugar donde instaló su escenario, entre comillas... Montserrat Bustamán. Claro, ella partió ahí, entonces fue a este mercado y sacó su guitarra, empezó a cantar y no todo el mundo la reconocía al principio. Ahí está Mola Fertig. Es una estrella latinoamericana importantísima allí en estadio, tiene una convocatoria enorme, una tremenda figura en México y en gran parte de Latinoamérica. Pero ahí está Pionita, y ahí contó ella, y escuchemos. Porque como artista callejera, de hecho el audio es el que captura a alguien que está con una cámara del celular desde lejos. Claro, en el fondo verla, porque ahora llena escenarios, la vio increíble en México, Amón la Ferté, entonces que se pare ahí en la calle, en Antofagasta. Y ahí las piezas de a poco reconocer, fíjate. Claro, la gente decía, no, es una persona que limita y que se parece y que lo hace muy bien. Yo escuchaba testimonios de personas que decían, ¿será? No, no, no se parece, pero no creo que sí. De hecho, mucha gente se sacó fotos pensando como, mira que parecía, estoy con la doble y la debo en la Ferté. No, lo interesante es lo que sucede, bueno, al final del video, porque se empieza a acumular gente que ya se da cuenta que sí era ella, y termina rodeada de esta fanaticada, mira, la saludan, la empiezan a reconocer, porque ya cuando se junta más gente, decían, alguien está ahí. Obvio. Y por lo tanto, más atención llama cuando se producen algo. Oye, las redes sociales. O una aglomeración, ¿no? Las redes sociales son una automática, tú puedes hacer un live en Instagram. Bueno, ahora, esto... Mira, esto se fue acumulando gente. Esto está cada vez más habitual en artistas a nivel mundial. Sí. En el metro, qué sé yo, en un paradero, en un mercado, intervenciones. Ella dijo, venía a cantarle un ratito porque tenía mucho, hace mucho que no venía a Antofagasta, así que quise venir a darles un regalito, dijo la cantante al final del video. Está, recuerda, en una nueva gira internacional, Autopoética Tour. Así que bonito el detalle, bonita la cámara indiscreta, en checomilla, de cuánta gente era capaz de reconocer en Antofagasta a un artista que estuvo en ese mismo lugar cuando estaba partiendo en su carrera musical. Muy buenísimo. Es notable. Está buena. Oye, hizo polémica esta frase. Sí, cuéntate una nueva. Se trata de la diputada independiente por renovación nacional, María Luisa Cordero. En la Comisión de Salud está conversando. Exacto. Comisión de Salud, Paula Daza, sugirió que si se le quitaba repentinamente los medicamentos a las personas esquizofrénicas, aumentaba el riesgo de suicidio. Y es así. Bueno, ella dice, si hay alguien que no se suicida, son los esquizofrénicos. Los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos que los tienen que aguantar. A ver, escuchemos. Decirle a la doctora Daza que yo le hago clase de psiquiatría. Si hay alguien que no se suicida, son los esquizofrénicos. Los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar. Perdón, a pesar de que soy psiquiatra. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Entonces, diputada. Perdón, perdón. No, disculpe. Yo tengo una hija esquizofrénica y créanme que no tengo ganas de suicidarme, doctora Cordero. No lo puedo soportar. No, no, no. Su ironía no me hace ningún chiste. Permiso. Escucho que este espacio ha llegado a límites insostenibles. Se para y se va porque su hija tiene esquizofrenia y él dijo, yo no tengo ninguna ganas de suicidarme y, bueno, claramente una falta de respeto y se va. Algunos apuntan incluso a... Porque quedaron como tiesos, quedaron como incomplicados. Algunos hablan de que por qué la camurina fue un poquito más tajante, porque a todos los pilló. Sí, es justamente porque los pilló, pero al final es una demostración más de la ignorancia de la doctora Cordero, porque lo que dijo es ignorancia, a pesar de que ella es psiquiatra. Por otro lado, es indolente, es cruel, porque suele hacer este tipo de comentarios. Y yo lo voy a decir a título personal como una persona que la rema hace muchos años con temas de salud mental y que conozco también el tema del suicidio y de verdad es una falta de respeto y empatía para muchísima gente que está en la misma y también a los familiares y a los amigos que también les afecta de manera indirecta. Y esta no es la primera vez. ¿Se acuerdan cuando hubo una denuncia al vocalista de los tetas y ella dijo que, por agresión, y ella dijo que a ella le gustaba que le pegaran, que eso le calentaba? Entonces yo creo que hasta cuándo. Ella está electa democráticamente, tiene sus seguidores, pero yo creo que se debería hacer, no sé, por ejemplo, exámenes psicológicos de manera regular. Yo no sé si una vez más ella está apta para estar ahí. Recordemos que ella fue desaforada por otro episodio, por burlarse de Paula Campillay y poner en duda que ella tiene efectivamente una discapacidad visual. Y la tuvieron que marginar. ¿No aprendió nada la señora? No, pero además lo que dijiste tú al principio, dice esto y uno como que debería creerle porque ella dice soy psiquiatra, pero la estadística indica que al revés, la contradice. Efectivamente los suicidios son más con personas con problemas mentales o esquizofrenia particularmente que los propios padres. Entonces los datos que entrega no son fidedignos. Los números indican lo contrario de lo que ella dice. Sí, ahora va seguramente el diputado Hernán Palma, el Partido Humanista, va a buscar la Comisión de Ética, que es algo muy interno y que en términos concretos no hay mucha sanción. Pero acá el problema complejo, si se quiere, de las palabras de la doctora María Luisa Cordero, dice relación con situaciones en las cuales ella desde su calidad de psiquiatra, un poco lo que decías tú, intenta como decir, a mí nadie me va a explicar porque yo soy psiquiatra, pero acá lo que se busca justamente es una discusión que vaya más allá de los datos. Tiene que ver con una cosa de empatía, tiene que ver con una cosa como decías tú, que hay que decirlo. El tema de la salud mental en Chile es un temazo y que se exacerbó a consecuencia de lo que pasó con el estallido, pero ni hablar con la pandemia, donde las cuarentenas y todo eso. Entonces, es un tema, creo yo, demasiado importante, demasiado relevante. Y que hay que tocar con la altura de miras. Exactamente, que uno quisiera, como ciudadano de a pie, votante, que quienes se supone que hacen mejores las leyes, tuvieran justamente esa altura de miras para discutir estas cosas. La doctora Cordero igual subió otro video en el día de hoy, señalando que es una persecución política. Otra vez, otra vez, creo que los políticos, sea cual sea el color, cuando dicen algo que genera impacto o polémica en la ciudadanía, toman como que viene casi como orquestado por una cosa política. Y yo creo que la victimización en política de repente te da frutos, pero también dejan en evidencia otras cosas. Quiero agregar algo muy cortito. El Fono de Prevención del Suicidio es el 4141. Pausa comercial y volvemos con más talk show. Muy bien, estamos de regreso y les voy a hablar de Hausbrand, el café de los que saben disfrutar la vida, una de las marcas de café más famosas de Italia y que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te merece, reuniendo equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra el café Hausbrand en www.europasecretas.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180, Las Condes. Hausbrand, ya, nos largamos. Tenemos tema porque sigue la polémica con los venezolanos, pero ahora no por el tema, es un tema que tiene que ver con un desmentido que hace Cancillería venezolana que no se entiende. Qué una patude, o sea, están desconociendo la existencia del Tren de Aragua, donde dicen que además, cuando se les detecta, qué sé yo, se escuchan ahí unos acentos chilenos y peruanos. Eso es lo que dice el Canciller Iván Gil de Perú, tomando en cuenta, o sea, de Venezuela, perdón, tomando en cuenta que todos sabemos que esto nace en una cárcel venezolana, incluso se refieren a Estados Unidos, y Estados Unidos también está muy preocupado por lo que está pasando en sus fronteras con el Tren de Aragua. O sea, ¿a quién le está hablando? Bueno, a Colombia un poco, pero... Perdona, ¿y los soldados del Tren de Aragua no solo son venezolanos? No. O sea, cuando él dice que se escuchan voces de chilenos, también le pueden decir peruanos, colombianos, y de todo. Se puede llamar una especie de cártel, pero el tema es que los peruanos sí han alegado lo mismo, que ahí está la presencia, los colombianos han dicho lo mismo. Y en Chile está claro que son parte de una organización. ¿Espensamos lo que dijo el canciller? Sí, porque, para entender, ¿Fan Claver? ¿De qué canciller estamos hablando? No, por favor, el canciller de Venezuela, de Venezuela, mira, aquí está. Y hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparecen videos, incluso de gente que dice, tú eres venezolano, ¿dónde lo puedes saber? Dice, somos de Tren de Aragua, dice el regón, o con acento peruano, acento chileno. Ahora, perdón, mi pregunta es, ya te doy el... No, 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 es que me da risa lo que dice. Es, el fondo le está desconociendo la existencia del Tren de Aragua, así como, oh, podemos respirar tranquilos, ya no tenemos ese problema en Chile. No, más, él reconoce que fue un fenómeno local. Él dice que existió, pero que ya no fue controlado. Pero que ya no está. Pero claro, pero después con la diáspora que se provocó en Venezuela, que salieron un montón para todos lados, probablemente también salieron parte de ellos. Exportación de producto no tradicional, digo. Pero además se fueron instalando primero en Colombia. Luego bajaron a Perú y llegaron a Chile, y llegaron a Chile no hace tanto. Acá se les conoce hace tres, cuatro años. Y, en el fondo, es desconocer que son, claro, pueden ser multinacionales. O sea, no tiene por qué, no solamente porque se chaspasan de un país a otro, sino que puede ser con integrantes de distintas nacionalidades. Y esas bandas de otros países se acercan al Tren de Aragua, le dicen, nosotros trabajamos para usted, si robamos 100, para usted 50 y para nosotros 50, y usted nos da protección. Bueno, o sea, además, no, no, esto es una organización internacional. Bueno, los trinitarios no eran cuentos, y fueron atrapados no sé cuántos tipos que eran de una mafia que era dominicana. Cuarenta y tantos hoy día fueron formalizados, ¿no? Ya, pero había, y se enquistan en un cierto barrio. Pero esto es típico, y perdona, pero esto es típico de las dictaduras latinoamericanas. Típico. Porque básicamente el canciller, que se supone que le habla al mundo, le está hablando al pueblo venezolano. Sobre todo ahora que viene en elecciones. Bueno, entonces casi como, lo único que le faltó decir, lo único que le faltó decir, y esto es culpa del imperialismo yanqui, porque, digamos... Pero le respondió la ministra del Interior, Carolina Doá, y le dijo lo siguiente al canciller venezolano. Bueno, es bien impresionante, ¿no? Venezuela se dice a sí mismo un país bolivariano. Y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal. Personas han perdido a sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso. Entonces es un insulto, no al gobierno de Chile, al pueblo de Chile, y no solo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica, que se les diga algo así. Ahí está la cuña, el momento que, claro, lo asume como una ofensa no solamente a nuestro país, y no a la autoridad, sino al país completo, que se ve afectado, sobre todo a los comerciantes, y todo a aquellos que ayudan a generar esta sensación de seguridad que va creciendo, y ellos son parte importante de esto, porque son tipos con módulo operandi ultraviolento, están detrás de un montón de delitos que quizás todavía no se vinculan ni se asocian necesariamente a ellos, porque algunos no han sido atrapados. Así es. Entonces, falta mucho trabajo que hacer ahí para atrapar al mayor número posible, pero se mueven, se mueven la frontera, se trasladan, porque tienen una organización. No es la pandilla de delincuentes picantes que andan a saltar, que hay una cosa más acotada. Aquí en la cultura hay una estructura. Que es un poco lo que pasa en... Tiene jerarquía, tiene liderazgo, tiene jefacuras. Que es un poco lo que pasa en El Salvador, porque hay gente en Chile... Lombar y todo eso. Que tiene gente en Chile con cierta pulsión a dispararle a quien se te cruce y ocupan mucho el ejemplo de El Salvador, pero en El Salvador son pandillas. Son pandillas locales. Y tienen cárceles potentes, donde lo hemos hablado mil veces, donde se aísla y ahí están. Pero el Tren de Aragua es otra cosa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero además, te digo algo... Y ahora vamos a ir con eso. Yo creo que hoy día la autoridad moral que podría haber tenido en algún momento y el apoyo que tuvo en algunos sectores en Latinoamérica y Venezuela es inexistente. Venezuela se cayó a pedazos, porque además no lo apoyan ni siquiera países que tienen gobiernos de izquierda o que podrían ser cercanos a la posición que tenía Chávez y actualmente Maduro, que se erigió ya como un dictador porque no permite elecciones. Lo dice Lula da Silva, lo dijo Mujica, lo dicen desde acá. Hoy día Venezuela pretende disfrazarse de que el imperialismo, que le pone restricciones, que le pone castigo... Venezuela no es parte de la izquierda latinoamericana. Venezuela es una dictadura... Un cuento aparte. ...populista, bananera, digamos, que está... ¿Qué es lo que reflotó como parte de la campaña Maduro al super bigote? Sí, porque no es un pájaro, no es un avión, es super bigote, que es este superhéroe, así se presenta, para que vean ahí el amor que se tiene, Maduro, donde ahí está, super bigote con un casco. Y además lo mejor de este video es que me encanta porque las voces que le ponen, por ejemplo, hay una parte donde hay un hombre que hace una voz de una mujer que dice, Maduro, creemos en ti. O sea, de verdad, veanlo, si tenés la posibilidad, porque está muy bueno. Maduro con una voz más juvenil también, les dice, esto en el marco, por supuesto, de las elecciones del 28 de julio, donde el corra solo, muy democrático todo. Claro, escúchame, si no es demagógico esto, no sé de qué. Porque dice, yo estoy aquí por ustedes, yo no soy el candidato, el candidato es cada uno de ustedes, y vamos a seguir construyendo y prosperidad igual. Entonces, ¿cachayo? Oye, pero se vende igual alto el super bigote, ¿ah? Sí. porque se sacó unos monitos. Claro, el monito, y te acuerdas que también estaba la señora. Sí, pues la señora que ahí está también por ahí aparece, la rubia. Maduro. El personaje rubio es la señora. Ahora, la señora no habla en el video, Igual super bigote está un poquito más marcado que Maduro, Sí. Sin ser, digamos, está un poco más joven, con la carita más tersa y un poquito más mutuoso. Tiene más colágeno, tiene más colágeno. Latinoamérica. Mira, ahí está, ¿eh? Super bigote. Anda bien, super bigote. te entrega estas cosas. y lo que pasa es que además hay otro tema. Tú, algo alcanzaste a decir. Chávez, con todo lo que tú puedas decir de Hugo Chávez, la crítica y todo. Hugo Chávez era un tipo carismático. Insisto, yo soy absolutamente contrario, pero era un tipo carismático. El problema de Maduro, que suele ocurrir en las dictaduras, es que, claro, lo reemplaza, digamos, y muchos dicen que el que realmente tiene el poder en Venezuela es Diosdado Cabello, porque además Diosdado Cabello, como ex militar, tiene también una, digamos, tiene una retórica, tiene un relato, pero Nicolás Maduro no lo tiene. Entonces, al final con estas cosas, capaz que si hubiese existido el super Chávez, nos reiríamos, pero no tanto. Acá al final tú terminas burlando de él. Sí. Porque no tiene el discurso, no tiene el conocimiento, no tiene el carisma. Ni la oratoria. Exacto. Entonces al final se termina... Es algo más limitado en ese sentido, porque Chávez lo que tenía era que, aquí, huele a azufre. Claro. Por lo que no hablaba, lo dijo. Hacía show. Sí, porque él era más convocante. Era mejor comunicador y manejábamos bien los medios. Y eso movía las masas. Claro, no así Maduro que... Acuérdate del programa a los presidentes. Duraba como cinco horas, y la gente lo escuchaba. Maduro trató de hacerlo, pero no... Chávez, que era admirador, no solamente de Maradona, al que siempre... Porque este hombre se tiene una teoría. Dice, que Chávez la teoría de Maduro, ¿no? ¿De Maradona? Quien lo matara. Ah, claro, por supuesto. Yo le alcancé a decir a Diego Armando, vente a Venezuela. Exacto. Allá no te dan seguridad. No, si ya estamos... Tratando de copiarle un poco lo que pasó, la relación que tuvo Fidel con Maradona, ¿te acuerdas? Exactamente. Entonces, tiene una obsesión ahí... No, eso está raro. Son tipos raros. Porque además llamó elección, entonces se dijo, ¿cómo no va a ser democracia si estoy convocando elecciones? Bueno, acá Pinochet dijo que no tenía una dictadura, era una dicta blanda, y se ríe un poco el tema. Y para el plebiscito se sacó un uniforme, se puso la corbana con la peli, con eso parecía que estábamos listos. Era civil. Bueno, vamos con las noticias que están desarrolladas, porque fíjense que lo de los sour, que fueron estas cosas que tienen que ver con el impuesto interno y con un montón de otras instancias, ha ido creciendo. Todo a partir de lo que se llamó al principio caso de audio, que después se terminó viviendo el caso de Hermosilla, y que le provocó la caída al director general de investigaciones, sigue dando coletazos. Y que hay otros que andan más asustados. porque algunos están diciendo, no se puede escuchar más de los audios, porque van a la parte privada, y se puede menoscabar. Están todos asustados. La cosa es que este hombre que está ahí en pantalla, hasta el minuto, hasta el minuto, no se ha ido por él, pese a que hay un montón de cosas que yo creo, que como amados abogados, tienen que acreditarse muy, muy bien para demostrar hasta dónde llegan. Porque el hombre se puede haber resguardado muy, muy bien, vaya a saber por las mil razones y contactos que tenía, pero lo que está llamando la atención ahora, son las cifras, los números. Hablan de que hay repósitos a su haber, de más de 4.370 millones de pesos. En poco más de dos años, en su cuenta corriente. Si eres un abogado destacado, y realmente ganaste una causa, y representando una empresa que mueve millones de dólares, está paspo. Pero acá la cosa es más rara, porque tenía pegas por todos lados, y siempre que si alguien se sentía muy complicado, ya va a la recorrida. Recurría a Luis Hermosilla. Bueno, la cosa es que entonces están haciendo, y esto se engarza con lo que pasó ayer, que el levantamiento del secreto bancario, que algunos pegan el grito en el cielo, claro, si usted no ha hecho nada, a usted ni siquiera van a buscar la cuenta corriente, si además cuando uno hace la declaración de impuestos, tiene que transparentar todo, el impuesto no sabe lo que te ente y lo que te sale. Esto es el levantamiento del secreto bancario, especialmente para perseguir las platas malas a la vida, o que son producto de los negocios fraudulentos, y es para seguir la ruta del dinero. Exactamente, y sobre todo por el tema del narcotráfico. ojo a, al igual que con el ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, mucho depósito en efectivo. Iba dos veces al día. No, Fuentealba iba por lo menos dos veces. Vezas al día al banco. Oye, esa no era gimnasia bancaria, la bautizaron como maratón bancaria, pero en el caso de Hermosilla, también llama mucho la atención en estos tiempos, depósitos en dinero efectivo, en alta cifra, y eso inevitablemente te establece que son platas negras, pues. Porque si no, haces transferencia, ¿no? Hay un informe de la unidad de análisis financiero, donde, bueno, hacen el análisis de la billetera de Hermosilla, un abogado súper reconocido, y ahí aparecen transferencias, depósito en efectivo, otros pagos contenidos en reportes de operaciones sospechosas, levantados por seis entidades bancarias. Entre sus financistas, no solo figuran los hermanos Sauer, como todos sabemos, sino también desembolsos por parte de instituciones estatales, como el Banco Estado, y las subsecretarías de Interior y Salud Pública. Pero no sé quién ahí le prestaba servicio. Todo esto, claro, por sus asesorías durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Sí, pero acá lo que menciona es lo de Factop, que le habría entregado 333 millones de depósitos a su cuenta, desde Factop S.P.A. Sí, agosto de 2023 fue el mes donde recibió más plata cuando se registran esos 333 millones de depósitos. Pero yo me acuerdo perfectamente de la grabación cuando el hombre dice, oye, atento, que lo que estamos haciendo aquí es un delito. Si eso no es una confesión. ¿Y debemos plata, hijo? ¿Debemos plata, te acuerdas? Sí. Que ese fue el hilo que se estableció para ponerle el ojo al impuesto interno y a la Comisión por Mercado Financiero. ¿A quién se le debe plata? Claro. ¿A quiénes son esas personas supuestas? Y a quiénes se están colmeando y todo eso. Bueno, se viene. Yo creo que esta cosa, como dice, la justicia tarda, pero llega y lento y lento se llega. Bueno, ahora les quiero hablar de que ustedes saben por qué realmente cambia y varía el precio del gas. Bueno, no es una conspiración, no es una conspiración. Les digo, LipiGas lo explica. El 80% de todo el gas que se consume en Chile hay que comprarlo en Estados Unidos. Como el invierno ya fue muy largo, usaron mucho más gas y eso hizo que variara el precio para nosotros. Lo bueno es que LipiGas tiene medidas aquí en Chile para poder mitigar un poco más estas salsas. Entre laverdaddelgas.cl, descubra cómo ahorrar hasta 7.500 pesos y cómo acceder a estos descuentos en www.verdaddelgas.cl. Pausa, ya volvemos con más Top Show. Estamos de regreso, momento de hablarles de Clínica Adana, que cuenta con más de 15 años de experiencia con todas las especialidades, siendo el fuerte la implantología. Sus especialistas se encuentran inscritos en la superintendencia de salud y están ubicados en Portugal 12, oficina 25, a una cuadra del metro de la Universidad Católica y nos quieren contar esto. ¿Sabías que en Clínica Adana puedes recuperar tu sonrisa en tan solo 24 horas? Vamos a ver cómo es este procedimiento. Lo primero es tener una evaluación completa de nuestro paciente, tanto médica como bucal. Lo segundo es tener los exámenes imaginológicos correspondientes. Ahora, no todos los pacientes son candidatos a esto, pero alrededor de un 80% de los pacientes sí puede realizar este procedimiento, el cual consiste en la instalación de los implantes y al día siguiente la instalación de los dientes fijos, olvidándose de este modo de las prótesis removibles o de los pacientes que no tienen dientes de estar sin los dientes. Así que los dejo invitados a consultar a Clínica Adana para obtener su sonrisa en 24 horas. Muy bien, y de Clínica Adana pasamos a señor Lápiz. Lápiz listo, preparado. Destacado el look con todos, vamos. El comentado eclipse de sol, sobre todo en el hemisferio norte, México, Estados Unidos. Bueno, hubo 350 parejas que se congregaron para casarse y, claro, dijeron el sí y después se procedieron a ver el eclipse, fíjense. Esto ocurrió en Arkansas, en la ciudad de Russellville. Primero pasearon el globo aerostático y después de algunos minutos se oscureció por completo y ahí los novios dijeron, sí, queremos casarnos. Precisearon el fenómeno, se besaron en la oscuridad del eclipse que terminó con esa canción que están escuchando de Bonnie Tyler. Eclipse total del corazón. Se ofrecieron pasteles, flores, fin. Bueno, llegó por distintas partes, se empieza a ver el eclipse. Va a charlar, no sé, en todo el hemisferio norte, en Texas, en Oklahoma, Arkansas, Kentucky, Indiana, Ohio, Nueva York, Maine también. 32 millones de personas lo habrían visto en forma directa. Algunos todavía están preguntándose por qué no veo ahora, porque los tontones venían hasta con binoculares directo al sol. No, porque hay gente que llegó con daño ocular producto de ver directamente hacia el sol. En fin, una de las cosas más buscadas en Google era hacer cómo mejor ahora que mire el sol fijo. Este está bueno. Son las que han vuelto más de tres veces con su ex. Pueden mirar el eclipse, porque Sierra ya... Mira, se llenó de medio de los comentarios. En fin, ya, avancemos. Oiga, salió un estudio que también lo trae destacado Lur, que matrimonios con más de 50 años de existencia tienen... No de matrimonio, de 50 años de vida. Tienen una razón más dura. Y así toman juntos. Beben. Celeste, celeste. Sí, viven más y tienen matrimonios que duran más también. Excelente. Esto lo hizo la Universidad de Michigan y lo publicaron, ¿ah? En un estudio que se centró en mayores de 50 años en Estados Unidos. Completaban encuestas cada dos años y llegaron a la conclusión de que las parejas casadas, que eran 5.000, más otras que convivían, 9.000, completaron estas tres evaluaciones y, claro, se confirmó que tomando de manera moderada, no se trata de que han doblado y no. La cosa dice que cuando tomaban en promedio, porque eso es importante, ¿ah? Bueno, beber en pequeñas cantidades se tradujo en mayores tasas de longevidad. La gente vive más. O sea, en comparación con las parejas que abstemian, ¿no? Y que no beben. Bueno, y también con las de consumo excesivo, que también terminan mal. O sea, consumo moderado. No se habla de no tomar, tampoco se habla de tomar en exceso. Así que dijeron que las parejas que tienen el sentido, salud gorda, oh, mi gordito, salud, salud. Se toman un copetito ahí, esa gente vive más y el matrimonio también se prolonga por más tiempo. Interesante, ¿ah? Pero pequeñas cantidades, no se va. Porque si no después, edugénere. Oye, no me miré así. Y ahorita va a ir para el otro lado, porque afecta ya el sistema límbico. Avancemos. Una chilena hace noticia porque hemos hablado hartas veces de ese basural de botar un montón de ropa de todo tipo en el desierto de Atacama. Bueno, la cosa es que ahí cerquita de Iquique se va a instalar entonces una pasarela de moda. Fíjense, el próximo, este viernes 12 de abril, en Iquique, va a ser una pasarela de estándar mundial con un jurado muy selecto, de alta costura internacional. Van a haber modelos también para desfilar ahí en la playa de Cabancha. Porque, claro, el problema es que el corolario, el cierre, va a ser precisamente con una diseñadora chilena, Johanna Hernández, que reunió, como digo, a diseñadores y artesanos de Trapacapa aplicando piezas únicas con la ropa que está desechada y botada ahí en el desierto. De los microbasurales que están ahí en alto auspicio. Yo estoy viendo otra cosa reinteresante, Lápiz. De que con esa ropa también hay un montón de gente que está, la trituran, la compactan, le echan una especie como de cola fría, una cosa por el estilo, un pegamento. Y hacen ladrillos de esta ropa, ¿cachai? Y los compactan la pieza. Y que se convierte entonces en una buena alternativa acústica, sobre todo, y térmica. Como ladrillos hechos con estas telas que están botadas y hay que ocuparlas, porque si no, es pura contaminación. En fin, esto fue lo destacado de Lund. Oiga, es la pesadilla para muchos que les gusta levantarse tarde o despertarse de manera natural. Este gallo tiene una mascota y en vez de tener un despertador odioso, con un ruido permanente, no, mejor un gallo. Observen, mira Lápiz. Ve cómo es. Y va directo a la habitación y frente también a la cama. Observe lo que va a ocurrir. Cacha el lápiz. Es la misma. Ahora, el tipo ya sabe que el gallo lo pisotea. Pero qué pesadilla, viejo. Qué loco. Estas cosas no pasan acá, esto pasó en China. ¡Gallo! ¿Qué es el gallo? ¿Qué me decís? Qué loco el despertador. ¡Gallo! Ahora, ¿será riguroso en el horario? ¿Llegará todos los días la misma hora el gallo? Porque si el gallo un día se queda dormido, perdió. Porque él no va a trabajo o llega atrasado. ¿Será puntual? ¿Cómo? El cambio de oro. ¿El cambio de oro? Imagínate, el gallo anda re perdido. En fin, avancemos con otra que tiene que ver con... Un pueblo que está situado encima de un puente y por su aspecto se ha vuelto algo viral. Así es, cuando algo se comparte de manera masiva, demasiado rápida. Mira, bonito el lugar, ¿qué pasaste? Esto también es en China. En el río Yangtze, que es famoso porque es el tercero más largo del planeta. Después del Nilo y, por supuesto, del Amazonas. Este río, como digo, es el más grande de Asia. Llega a un montón de lugares en su traslado. De ahí hay uno de los puentes que cruza, pero la gente se instaló ahí. Esto fue construido en el 1980, fíjate, ya hace más de 40 años. Pero lo abandonaron en los 90, fíjate. Y de ahí empezó a tener la apariencia actual que tiene, que es empezar a construir viviendas, tiendas, restaurantes. Está buena. Se pasó. Es creativo, encuentro yo, porque si el puente está ahí... Se convierte en un puente peatonal. ¿Te acordás? El teatro del puente que estaba ahí en el Mapocho. También era un puente metálico que no tenía mayor función. Dijeron, aquí son los puentes. En Praga hay uno muy bonito también, donde están los artesanos, ¿no es cachavo? Y es que cruzan ahí y es peatonal. No cruzan en Italia también. Los puentes, claro, es puente vecchio. Ponte vecchio, mira. Es un agrado estar con un erudito como Lápiz, tan viajado. Un hombre que tiene mucho mundo. Eso deberíamos hacer, Lápiz por el mundo. Sí, y croata. Digámoslo. Oigan, jóvenes en China cambian el uniforme por un pijama. Sí, sí, sí. Es una nueva tendencia para ir a trabajar. Bueno, acá vienen como contenidas deportivas, como que creen que van a jugar básquetbol, alguna cosa así, y no, pues. Es la forma en que se visten, no más. Bueno, pijama. Es la prenda, entonces, que uno siempre la asocia a estar relajado en la casa, ahí viendo una película, comiendo hacia unas cabritas, alguna cosa. Bueno, la cosa es que ahora se puso de moda en China ir a trabajar en pijama. Con una manera de reivindicar, entonces, el uso de las pantuflas de más, ¿no? Qué bueno, y con la pelela. Pelela. Bueno, y algunos dicen que esto está pasándose de largo, porque en el fondo es demasiado informal. Ya esto puede perjudicar la imagen de la empresa. Imagínate que llegan a un banco y te reciben así el guardia con pijama. El cajero con pijama. O vayan... Bueno, en las clínicas como que parecen pijama a los atuendos, un poquito. Porque andan con suecos, esos blancos. Bueno, los hombres deben utilizar eso, sí. Camisas o chaquetas con cuello. A las mujeres se les pide que lleguen vestidos con escote alto o... Porque esa es la otra. ¿Y si va con baby doll? No, porque hay una escoba. Y hay pijama de verano y de invierno, eso de franela, ¿no? Que tienen hasta solapitas. Uno usaba pijama antes, con bolsillitos, ¿cachai? Y la bata, la famosa bata y las pantuflas. Una tenía... Bueno, vamos con la otra. Fíjense que esto acá en Chile ocurrió, ¿ah? Un muchacho creó lo siguiente. Un triciclo. Que lo modificaron y parece patrulla de carabineros, miren. ¡Oh! Y es con pedales, miren qué bonito. De la tenencia dicen... ¿Buenos días, buenas tardes? Sí, pues. Esto es en Antuco. Dice, de hecho, tenencia Antuco, dice ahí en la patrullera que hizo este niño en la región del Bio Bio. Tiene una patente, insignia institucional. ¡Qué loco! ¡Qué bonito! ¿Buenos días, buenas tardes? Bonito por el gesto del niño. Lo modificó este vehículo con cartón, usó silicona y témpera, fíjate. Así que tiene todas las cosas dentro del vehículo. Sirena, baliza, una bocina. Bonito. Yo me acuerdo que le llamaban Juanita. ¿Te acuerdas? La Cuca. ¡Oh, bien la Cuca! ¡Claro! ¿Zapatito? ¡Andre! ¡No! La Juanita le decían en la década del 70, la Juanita le decían, me acuerdo. A las patrulleras, porque eran más unas que eran como parecidas Kleinbus. ¿Te acuerdas ahí? Hoy día ya dan los vehículos, esos dos charts. ¡Déjate de no, mano! ¡Claro! De una época que usaba como mucho el Nissan B16. ¡Qué bueno que tiene poco motor, con ese te dejan atrás todo! Pero con los Dodge, ahí ya tenéis motorazos, era... ¿Ah? 5.000 y bitudo, ¿qué se llama? En fin. Y avancemos, porque están acusando a una madre de robarle la herencia de casi 60 millones a sus hijas, en el Reino Unido. Pero las familias se pelean por plata, lamentablemente. Y en el caso de la herencia o de una plata que tiene que llegar, ocurre siempre este asunto, y qué lamentable. Esto es una compleja situación que enfrenta una madre en el Reino Unido, porque sus hijas la están acusando de que se robó la herencia, 50.000 y la esterlina. O sea, 60 millones de pesos a alta plata, pero como para pelearse con las hijas para siempre. Bueno, la abuela materna, es decir, la abuela de la chiquilla, la mamá de las señores que se quedó con la plata, había fallecido en el 2013 y se quedó con la plata y no dijo nada. Bueno, pero está involucrado también el abuelo. ¡Oh! No, 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 es decir, estaba un desfalco, una cuenta bancaria y que la habían negado. A veces pasa que, oh, se murió la... Y empiezan a escarbar, a encontrar nuevamente una libretita y ya... Y no sabían, no contaban que tenían esos recursos muy recuerdados. Entonces, claro, y la idea era que, ¿por qué dicen que estafa? Porque había... Esa plata iba a ser para las chiquillas cuando cumplieron 25 años. Las chiquillas cumplieron 25 años y no les cayó nada y le habían ocultado la razón. Estas cosas separan mucho a las familias, causan conflictos y peleas. Finalmente, el abogado de las víctimas dijeron que esto todo era ridículo y falso, que están tratando de engañar, finalmente, con la voluntad que había tenido la señora y que había dejado la plata para sus nietas, para la educación y para lo que estimaran conveniente. Estas cosas pasan, siempre, siempre hay peleas por estas razones. Y cierro en este bloque con lo siguiente. Sí, simularon una emergencia... Este es el titular, sí. Simularon una emergencia con una paciente grave para poder transportar droga. ¡No! ¡Cacha! Sí, una ambulancia que aparentaba una emergencia llevando a una paciente grave. Ahí está en pantalla. Esto ocurrió en Argentina, en Salta. Ahí camino a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en el vehículo intento de contrabando de drogas. Esto lo detuvieron en Santiago del Nuevo Osteo. Bueno, Santiago del Osteo. Ahí está, 134 kilogramos de cocaína que iban embalado en un doble fondo de ajo a la camilla. Imagínate tú. Despertaron la sospecha de la policía cuando notaron que el suero de la supuesta víctima no estaba conectado. Pero caché en lo que se fijaron. ¿Pero el suero? Bueno, al profundizar la inspección descubrieron unos tornillos removidos bajo la camilla. Recibieron indicio de esta posible presencia de drogas del clan de... Ah, un perro. Un perro de nombre Terra fue el que gritó. Un perro antinarcótico. Olió la camilla y dijo... Hizo así. ¿Te acuerdas ahí? Ahí. 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 Y cacharon... Pero, oye, viejo. 134 kilos, pudo. ¿Te acuerdas ahí? Una señora, no sé mucho, presentamos a una señora que pasó a echar gas al vehículo y reventó y quedó la polvareda. ¿Te acuerdas, no? Uf. Durarnos, durarnos, quedaron todos. Bueno. ¿Estás listo, lápiz? ¿Cómo te quedó? Claro, ahí está. Sniff, sniff. Los 134. Los tornillos. Les escribe todo. Lápiz es un maestro. El favorito de los niños. Señor Lápiz, y también de las grandes. ¿Cuándo van a usar tu próximo viaje a algún cerro para que te puedan seguir tus fanáticos? Más adelante. Sube la montaña. El hombre sube la montaña. Ya, antes de separarnos, les quiero hablar de... Lefka Flam. Te lo voy a recomendar, Lápiz, por si acaso hay una contractura o algo. A veces la tensión, en fin. Claro, porque es un antiinflamatorio en emulsión. Es de uso localizado. Y entrega un intenso calor. Sí, realmente entrega mucho calor. Y aliviene rápidamente la zona inflamada y con dolor. Se aplica realizando un masaje enérgico sobre la piel. Y su uso se recomienda en contracturas musculares, proestrés, lumbago, dolor articular, tendinitis, por uso del mouse o computador, mialgia, torcedura de 15, en fin. Lefka Flam, ahí está. Siempre contra el dolor. Encuéntralo en farmacias del país. Ahí está. Bueno, aquí, aquí, aquí no duele. Ahí, te estoy, te estoy. Y ahí. Qué perfecto. A la pausa ya volvemos. Muy bien, es buen momento de recordar lo importante de Subavit. Un suplemento natural creado en base a vitaminas y minerales. Contiene maqui, un potente antioxidante. Tiene vitamina C. Tiene también coenzoma de Q10. Ayuda a prevenir el envejecimiento provocado por el sol y antioxidante. Tiene colágeno hidrolizado. También te va a ayudar en la electricidad de la piel, en la solididad de tu piel. Previene también otras cosas, como por ejemplo el zinc que contiene también. Porque fortalece eso el sistema inmune. Ayuda a la cicatrización, en fin. Te quiero contar que puedes comprar este suplemento natural en www.subavit.com que hay despachos de todo Chile y también ahí, en Naturalland. Acá van de aparecer todas sus direcciones. Así que ya lo saben, ahí está. Notable. Subavit, me quiero, me cuido. Subavit. Altamente recomendado. Muy, muy bueno. Oye, y se ha quedado en este segmento, Claudia, que quiere ser parte de los récords Guinness. Y señoras y señores, en un esfuerzo de producción, gracias a Claudia Salas, por fin tenemos Cortina. ¡Bienso! ¿Sí? 112 años duró el hombre más longevo del mundo. Sí. Y fíjate que recién había rompido, como dijo un amigo, había roto el récord. Pero por lo menos rompió el récord y a los dos días se murió. Alcanzó. Alcanzó el reconocimiento, sí. Alcanzó a saber. Sí. Alcanzó. Pero ahí está, mirá. Yo creo que esperó. Capaz. Esperó el reconocimiento y después dijo que ya me pudo tranquilo. Él vivió las dos guerras mundiales, los lanzamientos de la bomba atómica de Hiroshima y de Nagasaki. Ojalá no haya sido alérgico al caballero, por las flores que le regalaron. O sea, imagínate, llamaba y se veía bien. Pero mamá, dicen, no se revelaron las causas de la muerte. De viejo se murió. Pero 112 años te pasaste. Ahora, ojo, que el país que tiene mayor cantidad de gente mayor es precisamente en Japón. Y hay una zona específica en Japón. En Okinawa, pero básicamente también tiene que ver con la dieta. Sí, es la alimentación. Uno habla de la forma, el ejercicio y seres feltos. Caminar mucho. Los únicos gordos son los que hacen chungo. Mucho pescadito. Sí. Mucha verdurita. Hoy estaba leyendo una cosa que, bueno, 300 millones de personas en China, de aquí a nada, van a ser jubilados. Claro. Se le está creando un problema mayúscula a China. ¿Cómo va a poder mantener a esas 300 millones de personas jubiladas que van a superar los 65, 70 años? Es cantidad. No, es tema. Vamos con la siguiente. ¿Cómo le pusiste el nombre? ¿Le pusiste el nombre a la sección? ¡Record Guinness! ¡Qué original el nombre! Vamos con la cortina. Y eso ya lo está anticipando. El noveno lugar. ¿Ya? El instructor de fitness más longevo del mundo. Se mantiene fuerte. ¿Saben qué? Ya tiene ese hombre 81 años. No voy a parar solo porque sea longevo. Dijo este hombre. No parece de 81 años. Está como quiere. ¿Qué? Claro. Le gustan mayores. Sim Kinnick. Trabaja como entrenador en el Gold Gym de Austin, Texas. Proporcionando varias clases al día. La diferencia que todos los demás entrenadores personales del mundo es que tiene más de 80 años. Hace cuatro fue reconocido como el instructor de fitness más longevo del mundo. Y a sus 81 años sigue ahí en la pelea. Ahora no parece 80. Fede que antes de Tim el récord lo tenía Wendy Ida. que no volvió. ¡Ja! Porque dio vuelta. Que tenía 65 años. Fíjate. O sea, este tipo le queda... Y tiene su público. Yo creo que a raza era el chiquillo. ¡Sí! Es mi target. Es el mismo target mío. Vamos con la siguiente. Pero antes de ir con la siguiente, vamos con lo que viene a continuación. Saulo, por supuesto. Claudia, por favor. Sí, se trata de una mujer canadiense de 58 años que hace planchas. Ustedes hacen planchas. Dicen que eso es súper bien. Un ejercicio muy completo. Por supuesto. Ella hace la plancha durante 4 horas, 30 minutos, 11 segundos. Algo más de 10 minutos que el récord anterior. Es canadiense ella. Ella es canadiense y de hecho tiene 58 años. O sea, no es menor. Es marcado. Pollo, 58 años. La misma tuya, fíjate. Y tú te ves muy, muy, muy mayor a la mejora con ella. Se nota que el pollo no hace plancha. Plancha con la mano, que es otra cosa, pero... Yo hago lagartija. En serio, me quedo arzón. ¿Por qué, güey? Disculpe, me chico. Oye. Agua de lagartija. Me quedo... Todos los hacemos. Bueno, oye. El antídoto. Lléveselo para el antídoto. Venga, hace toda viña el próximo año. Bueno, y además ella usa Lefka Flam porque, fíjate que sufre dolores crónicos en manos y brazos. Mirad. Y a pesar de eso, quiso romper el récord. Mirad los brazos, qué marcado. Donna Jean se llama ella, ¿no? Impresionante. Y lo hizo en el colegio donde ella fue vice-rectora. Entonces, ahí con el apoyo y los niños y todo. No, se basó. Yo no duré un minuto haciendo la plancha. Ahí está. Récord Guinness. Amaya no haría ese ejercicio porque me da plancha. Vamos con la siguiente. Séptimo lugar. 16 años tiene un atleta que pulveriza un récord de Usain Bolt de hace 22 años, pero de los 400 metros planos. Ah, ya. No de los 100 o 200 que era la especialidad del atleta de Jamaica. Récord mundial de los 400 metros sub-17 de la leyenda jamaiquina de atletismo ha sido batido por un compatriota. Ahí va. Camiseta amarilla, pantaloncillo verde. Nick Koi, Bramwell, completó la prueba con un tiempo de 47 segundos y 26 centésimas. ¿Cómo era el récord que tenía Usain Bolt? Lo tenía desde el año 2002. De 47'33. Nuevo récord mundial de los 400 metros planos. No, el tipo... Vuela. Oye, y dice... ¡Ja, ja! ¡Qué buena! Oye, esto... Tiene solo 16 años. Lo que pasa es que hay que decir, Usain Bolt se retiró con 37 años. Uno, el hombre que ha logrado, fíjate aquí, ocho medallas olímpicas. Sí. Era uno de los más grandes. Pero no era la prueba... No era la... ¿Cómo? Está cagado el hombre nuclear, ¿eh? Oye... Y vamos con... Sí, te lo agradecemos. Y vamos con lo siguiente. El sexto lugar se lo lleva un adolescente... No, esto es de fútbol, ¿no? Sí, ahí está. Ya, el ex futbolista... A mí me gustaba mal el del chino, pero no importa. Bueno, entonces... El ex futbolista Erick Hernández bate el récord Guinness de toques seguido. 67.000 en más de 12 horas. A ver. ¿Cuánto rato es tú? ¿12 horas? No. Sí, 67.000 en 12 horas. Sí. ¿Qué te parece? Dominada, ¿cómo le llamaba? Dominada. Erick Hernández Sánchez, que estuvo concretamente 12 horas, 6 minutos y 10 segundos dando toques a el balón sin parar, consiguiendo superar la marca personal de 12 horas que estaba en poder del iraní, Sayed Movivan. Lo más curioso de esta hazaña es que él mismo explica, fueron los primeros instantes lo que más le costaron. A partir de ahí todo fue rodado y fue capaz de estar literalmente medio día haciendo toques. Me recuerda un poquito a Faustino Esprilla. ¿Por la forma que domina o por otra cosa? No, no, no. Como en la U también le explica... Dicen que Faustino Fría cuando había... Se parece a Faustino, mira. Pagaban para que hubiera un tour y no es chiste. Oye, vamos, ya que estamos ahí... Por favor. El número siguiente es... No, pero no lo anticipe. No, pues sí. Exacto. Por si la gente se perdía. Para que se sorprenda. Y ahora sí. ¿Lo puedo presentar yo? Por favor. Porque ya que estamos mostrando actividades físicas y deporte, esto yo pensé que era truco. Dije, no, esto lo aceleraron. Claro, dije, no, esto no puede estar pasando. No, porque dije, le aceleraron la cámara o algo hicieron, pero no puede ser cierto. No, no. Observa lo que hace este muchacho chino, lo que es el salto a la cuerda. Lo que es el salto a la cuerda, mira. ¿Claro, eh? No se ve. ¿La cuerda? Exactamente. No, él no lo ve. No, sí la verdad. Escúchame, hace 228 saltos en 10 segundos. Ah, perdona, pero la Claudia pone en duda el récord. Es lo que te digo. Hay una persona, mira ahí, una observadora que nos saca los ojos para cachar que no haya truco. Exacto. Y está con la cuerda, está saltando la cuerda, pero hace, como digo, 228 saltos en 10 segundos. Claro. Es tan rápido que, claro, es muy rápido. Y uno llega a creer que hay algo aquí raro, pero no se certificó, viene, está con el cronómetro en mano. Hay varios observadores, varios jueces que certifican que esto no es truco y que están con el cronómetro en la mano. En 10 segundos, 228 saltos. Yo creo que en 10 segundos, con fuérte hago uno. No, 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 no me caigo. Mira, ahí va, se pasó. No, ahí, mira, mira, es que mira. Cachai que ahí es donde uno dice la vista no es tan rápida para poder ver el movimiento y que hace con las piernas. Por eso está esa jueza ahí. Claro, y observando que no haya ninguna cosa rara. Claro. Y va contabilizando, además. Además. Porque es tan rápido que, ¿cómo? Mira, se le puede escapar. Recordamos el movimiento de Maniac, de la canción Maniac en Flashdance. Ok, esta otra es para ti. El número siguiente. Bueno, Jorge González. Esta. Atención. Esta es para hacerte feliz. Inserte cortina. ¿Qué? Cuarto lugar. Cuarto lugar. Sí, leyeron bien. El cuarto lugar es de una mujer que aguantó 3 horas de frío extremo para batir un récord. Estuvo de pie en una caja llena de hielo durante más de 3 horas. No es necesario. No hace bien, ¿eh? Se llama Katarina Jabubowska, que se convirtió en la primera mujer que superó la prueba de fría. Hay que ocupar el hielo para otras cosas. Tiene 48 años y récord mundial de mayor duración en contacto de cuerpo entero con hielo, con 3 horas 6 minutos. Observa, no tiene cara de sufrimiento. A mí me sale el agua en la ducha y el grito que pego. No, porque tienes que estar en un estado zen. Además, espérate, está súper de moda. Hay mucha gente que hace eso porque es saludable. Entonces, los gringos, que ahí hay nieve, qué sé yo, salen al patio, tienen ahí siempre agua congelada o con que se le hace un hielo encima, la rompen con mertillo y se meten. Están ahí 5 minutos y salen. Eso es el caso de Vladimir Putin. Sí, porque lo que pasa es que algunos, sobre todo los países nórdicos, lo asimilan como una forma de mejorar la defensa. Porque además reacciona tu cuerpo y es la mejor forma de obtener calor. ¿Cachai? Ahora, te comís las calorías porque en el fondo es también una forma de bajar de peso. Porque tu cuerpo empieza a... Esto es puramente. El frío y el calor no existen. Es puro hielo, hombre. Es que yo entiendo cuando lo hacen con agua, pero en este caso, si es puro hielo, el hielo quema. Tendrá franja especial. Claro. Además quema. No hay hielo seco. El hielo seco es el que quema. El otro hielo... ¡Dios! Si puede poner directamente el hielo en la piel, te queman. Temperatura baja, te puede quemar la piel. Debe ponerse algún producto, tal vez. Bueno. ¿Viene oficiado, en todo caso, el récord? Sí. De lograr... 3 horas 6.44. Ahora, dicen que ella es muy, muy fría. Vamos con lo siguiente. Al mamá. Tercer lugar. Claudia, por favor. Una mujer californiana estaba en Disney con sus amigos y de repente alguien le dice como... Oye, tenía un pelo acá. ¿Qué? Y no era como un pelo de la cabeza que se le cayó en el brazo, sino que era un pelo del... brazo que medía 18 centímetros. ¡No! ¡Qué largo! ¡Qué malo! A verlo. Pero es un bello. Pero eso no es un bello, eso es un pelo. Pero es un bello. Es un bello. Porque son delgadísimos. No, pero... Es un bello. ¿Y cómo hizo que no se le cayó? Porque es muy vulnerable. Porque se lo cuidó, pues para poder cumplir con el récord Guinness. Es muy rápido, porque a mí a veces me salió aquí en la frente, ¿no? Broma. Pero es como un pelito choco. Pero no sé si como un pelito vulnerable. Bueno, no te lo saquís, pues ahora hasta cuánto te crees. No, porque lo veo ya... Algo que crezca en esta época de la vida. Pero... ¿Y lo creó un récord Guinness por un pelo? Sí, vos. Pero viejo, ¿habíais visto alguna vez un bello de un brazo de 18 centímetros? ¿Qué llamamos pelo, bello o cabello? ¡Pelo! O sea, el rigor es el bello del brazo, pero por la longitud es pelo. Pero además que mira, puede ser que haya tenido como un lunarcito. Porque hay personas que por un lunar les salen pelos largos en alguna parte. ¿Qué es eso? A mí me salen pelos... En la nariz, en la oreja. En la oreja. Es de ahí en el chiste. ¿Cuáles son los pelos más largos del cuerpo? Exacto. El de la nariz. Porque te pegan en tirón y como que... ¡Uy! Como que te agarras abajo. Oye, Pepe Tapia, 1979, Festival de la Una. Y vamos, por favor, con lo siguiente. Sí, esto es para Claudio también, yo cuento. Momento, no interrumpo. Adiós. Gracias. Número 2. Se llama Bella. Se llama Bella, porque es del Reino Unido. Bella, Bella. Se llama Bella y es una gatita que tiene récord Guinness del ronroneo más fuerte del mundo. Ay, ser en la gata bajo la lluvia. Cosita. Bueno, su familia la cachaba que era como extraño que ronroneaba tan fuerte. ¿Cómo en el récord Guinness es eso? Convocaron a los récord Guinness para que fueran a oficializar este tema. Entonces fue un juez y un ingeniero en sonido. Exacto. La pusieron en una habitación en particular porque no tenía que entrar ruido exterior, etc. Correcto. Y ahí se percataron de que ella emitía ronronidos a 54,6 decibeles. A ver, escuchémoslo para cachar. ¿De qué estamos hablando? Muy bien. Y como ella sabe, el gato. Oye, el juez le da cualquier color con el ribello en la zolapa. Tengo de sorpresar el José cuando va al baño. No, 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 eso es chiste. Eso es chiste interno. ¿Qué se tiene que ir al baño a poco? ¿No puede ir de una? El siguiente número es el... Número 1, número 1, número 1, número 1. Claudia, por favor. Ah, ya. Por favor. Es un chino que a mí me hace preguntarme cuánto te pagan por hacer un récord Guinness. ¿Te pagan? Claro. El renocimiento, sí. Ah, ya. Porque mira, acá... La fama y la popularidad, exactamente. Claro. Es más gratis. Se trata de una persona china que es el manantial humano. Ese es su récord. Que es básicamente que toman mucha agua, toman mucha agua y después la regurgitan de una manera particular, controlando mucho el músculo y empiezan a botar el agua, de botar el agua, botar el agua, durante mucho tiempo. Y él estuvo botando agua de manera continua durante 5 minutos y 51 segundos. ¡La fuente humana! Se cree como esa fuente que hay, como el cachavo que hay como una... Sí, sí, sí. O unos peces. 35 años tiene este muchacho, rompió todas las marcas anteriores. Y quedó en el libro de récord de Guinness, el libro mundial. ¡Qué útil! ¡Qué útil saber hacer eso! Durante 6 minutos estuvo expulsando agua. Mira el fraco que está al lado. Francamente, no. Mira cómo uno mira. ¿Viste? ¿Cómo hasta el 6 minutos? Sí, pero es que sabéis que además esta es como una práctica milenaria. No sé para qué sirve, de verdad no lo sé, pero esto se hace hace mucho tiempo. Claro. Sí, mira. Sí, pues. Ya, veamos, oye, veamos entero, veamos entero el video, para ver si es cierto. Ah, para ver si es verdad, claro. La gente es jodada. Claro, ¿eh? Mira y está. ¿Sabes que el movimiento de la garganta, que ahí empieza a regurgitar un poco el agua que tiene en el esófago? Mucha gente se pasa a películas, pero claro, es que es técnica. Es técnica. Y lo hace, fíjate el lugar donde está, en un jardín. Claro. Esto es el tipo, el tipo sale a regar. No, es que como un paquiquir y manguera se tenía. Al recorbitador. Y el pelo más, uy. Sí, sí, sí. Bueno, y con este récord en el number one, nos vamos a separar, nos vamos a la pausa y regresamos con más talk show. Se pasaron, no más. Estamos de vuelta para decirte que a partir de las 22 horas, TVMás está utilizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Y cerrando el programa de hoy, que hemos contado con la grata presencia en este cierre, tanto de Claudia Sala como de Felipe Vidal, contarles que te gustaba o te gusta Miguel Bosé. Sí, ya no, está medio funé, que es porque se pone ese uso raro, pero sí, la música me gusta. Sí, bueno, el hombre taló este tema, como un lobo, en el número uno, fíjate, en el año 2008. No te puedo. Había sido lanzado, fue un relanceamiento, fue en el año 1987 para el álbum Triple X. Pero en el 2007 la canción fue relavada, junto a su sobrina, la cantante y autora italo española, Bimba Bosé, en su disco Papito. Pero cómo va a pasar tanto tiempo, amigo. Sí, pues, me parece ayer. Pero te ibas impresionando. O a ti te gusta la época de Miguel Bosé cuando cantaba La Chula con Agadito, por ejemplo. O te gusta ya más maduro. Espera, ¿eh? No, esa canción no me gusta. A mí la que me cortaba la pena con Si Tú No Vuelves. Ay, es muy linda. Oh, esa te gusta. Esa es linda. Esa es linda. Esa es la reversionaron. Y la reversionaron con Shakira, ¿te acuerdas? Sí. Y quedó muy linda. Sí, es Miguel Bosé. Uno le puede cuestionar con Diego en la parada que anda ahora. Exacto. Pero el hombre hizo lo que quiso musicalmente hablando. Ya, cerramos el programa. Gracias, Claudia. Gracias, Felipe. Gracias, Lápiz. Gracias a todos. Gracias, equipo. Y gracias a ustedes, por supuesto, por la sintonía. Que estén muy bien. Sigan con ustedes más. Bravo. Sigan con su programa. Que estén muy bien. Que nos vemos mañana. Chao. Esto fue Talk Show. Chao. Ahí está mi compadre, ¿eh? Ahí está, Lávito. Para la fiesta de Cuba. Chao, que estén bien. Nos vemos mañana. Chao, chao. Y por ahí aparece un chiquillo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.